Momentos TVN Un maldito penalti 17 de junio 1982 Un error se inscribió en la historia del fútbol chileno El equipo dirigido en aquel entonces por Luis Santibáñez se enfrenta a la selección austriaca Chile jugaba su primer partido en la Copa Mundial de España por lo que era muy importante comenzar ganando pero todo se complica en el minuto 21 Walter Schachner abre la cuenta A pesar del difícil panorama la selección chilena siguió luchando y pocos minutos después se encendió una luz de esperanza Carlos Caselli, Gustavo Losozo, acompaña Neira Siempre arrancando Caselli, la marca de Kraut Caselli, penal, penal Penal indiscutido La expectación era sobrecogedora Muchos ya celebraban y Caselli con el 13 en su espalda comenzaba su carrera para patear el penal Caselli frente a concilia Caselli se lo perdió Caselli se lo comió Caselli perdió el penal y nadie podía creerlo Carlos Caselli ha cometido un error garrafal La ciudadanía y la prensa fueron duros con un Caselli que admitió su fracaso Pero le di muy mal al balón Le di pésimamente mal Con el paso de los años la frustración y resentimiento se fueron transformando en algo más fiel humorístico Incluso el futbolista a tiempo después grabó un comercial para una marca de dulces en el cual le contaba a su madre que había perdido el penal A lo que ella respondió No te preocupes hijo En dos semanas ¿Quién se va a cortar? TVN Sigamos haciendo esto